Se le visualiza un infarto, únicamente sale la carta de la muerda. Desde que se estrenó la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, el conocido charro de Huetintal, la familia Fernández ha estado en una gigantesca contienda legal contra la cadena Televisa Univisión, esto principalmente por los derechos de la marca, de este ídolo mexicano. De acuerdo con Monividente, todo este contratiempo podría mermar la salud de Doña Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández. Que aquí es lo que está defendiendo Cuquita, que aquí definitivamente sale la carta de la muerda. En vista de la gigantesca polémica que existe alrededor de la familia Fernández, la famosa pitoniza cubana decidió hablar sobre este tema y pronosticó malos augurios para la matriarca de la dinastía Fernández. Monividente aseguró que María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, tendría difíciles momentos debido a su delicada salud. Se le visualiza un infarto, un problema en cuestiones de arritmia cardíaca. Fue durante un video publicado en su canal de YouTube, que Monividente señaló que la madre del conocido potrillo podría tener un infarto, a consecuencia de todos los sentimientos que ha tenido, a raíz del estreno de la serie, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, la biografía no autorizada de Vicente Fernández. La demanda va a ser muy fuerte de la familia Fernández contra estas televisores. Pero a pesar de la muy complicada situación que estará viviendo Alejandro Fernández y toda su familia, la pitoniza aseguró que al final la familia ganará, que Televisa sí tendrá que quitar la serie a la mitad, que definitivamente ellos no alcanzarán a transmitirla por completo. No obstante, Moni siguió diciendo que la pérdida sigue rodeando a la familia Fernández. Ella espera que estas desaventuras no terminen en algo muy triste, pero sí confesó que algo muy feo podría ocurrir. Con sus propias palabras, Moni también agregó, Es una tristeza que la muerte los esté rondando. Esto es por culpa de tantas energías negativas. Pero esto va a acabar mal. Ojalá no acaben una tragedia con los Fernández. Los contratiempos legales nunca acaban. Recordemos que hace tan solo unos días atrás comenzó a transmitirse la serie, que asegura contará la vida de Vicente Fernández. Esto a pesar de que la familia del cantante hizo todo lo posible para que esto no sucediera. La producción de Juan Osorio cuenta con la participación de Iliana Fox, quien interpreta a Doña Cuquita Abarca, esposa del Charro de México, a quien el guapísimo Pablo Montero interpreta en esta bioserie. Todos estos contratiempos legales también están incluyendo ahora a las personas que están participando en esta serie. Precisamente, Iliana, a través de una entrevista, le ofreció una disculpa a la madre de Alejandro Fernández. La actriz platicó a través de una entrevista cómo fue que ella consiguió el papel de Doña Cuquita Abarca. Como era de esperarse, ella contó cómo ha vivido toda esta polémica en torno a la serie. Con sus propias palabras, Iliana le dijo a la revista TV y novelas lo siguiente, «Juro que todos los días estoy dando las gracias por este proyecto tan maravilloso, que ha llegado a mí, que haya sido yo la elegida para interpretar a Cuquita, a quien verdaderamente quiero, la tengo en el alma, la apapacho, la consiento y la entiendo mucho». Iliana agregó que era un honor poder darle vida a Doña Cuquita en esta bioserie, pero sí le ofreció una enorme disculpa diciendo esto, «Me encantaría conocerla, abrazarla y decirle lo mucho que la entiendo. Estoy tratando de entender quién es ella como mujer, como persona. Le ofrezco una disculpa si me equivoco en alguna parte de la interpretación, pero está hecha con mucho amor». Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.